Ven, aquí te espero, ven, llevas mi vida, ven, me quedaré cuidando el mundo, que juntas con mis turines Hey L.D. no existe que te den bien, por el culo chico ya sabes quién yo digo Soy un pelado más, no tengo un duro pero Hey L.D. no existe que te den bien, por el culo chico ya sabes quién yo digo Soy un pelado más, no tengo un duro pero Si os cuento la verdad diría que vivo bastante bien Me he despertado feliz y quiero que el mundo se entere Mi ex novia me ha llamado pa' decirme que aún me quiere Un postezo de felicidad y un alce en la mirada Desayuno, un buen café tostado y mermelada Peinado, duchado y afeitado me he visto sin prisa Mirándome al espejo practico la mejor de mis sonrisas Bajo a la calle a este mundo de parodia y saludo a ambos lados a vecinos que me odian Visten con ropa de marca y presumen de descapotable Yo trabajo doce horas por un sueldo miserable Les daría un cabezazo, quiero ahogarles en su spa Meterles por el culo la empresa de papá Mirándome fuimos ángeles, tampoco delincuentes No sé por qué amo a los perros y sé por qué odio a la gente Ahora entiendo por qué tu novio es como una masa calchone Te he visto comer un plátano y me pone Te va a doler la cara y no de ser tan guapo Yo que era un príncipe y me has convertido en sapo Hay que ser gilipollas para envidiar mis defectos Soy demasiado real para tu mundo tan perfecto Estoy ciego dando asco en la puerta de Marengo No puedes arrancarme el corazón porque no tengo Ojos pa' mirarte y boca pa' insultarte Y una colección de caras nuevas por si me la parten Soy un maqui, un iraquí, más pieza que el Kentucky Pero hace el cerebro, no las tetas como el zapataki ¿Y tú qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué escondes? ¿Qué enseñas? Aparte de un buen culo y unas igles brasileñas A la mierda, me quedo aquí sentado, pensando, fumando Contento y deprimido, sonrío llorando Joder, qué asco de vida, hoy no gano ni haciendo trampas Quiero morirme esta noche para reencarnarme en Tampax Si os cuento la verdad diría que llevo un día No hay ropa en el cajón y agua caliente en la ducha Seguro que algún cabrón está pensando en cómo vestir al chucho Toda la vida pa' currar y quieres que me ablande Todos los días madrugar y pa' llenar el tanque Y mis vecinos, mis vecinas se despiertan guapos Y hoy el espejo hace ya tiempo que no hacemos tratos Llego tarde a currar, ¿quién me va a curar? Aquí los jefes chupan sangre como Drácula Descosido en el pantalón, manchan la camisa El coche abollado, más hostias que una misa Voy dormido con prisa, directo hacia la empresa Entre jefes, secretarias por debajo de tu mesa Vivo solo en un piso de protección oficial Acuesto con la hipoteca, la cual no puedo pagar No tengo hijos, ni dinero, ni una vida social En casa tengo a mi colchón y otra ropa que ensuciar Quiero olvidar y dormir, la siesta sobre el sofá Al telefonillo llamando testigos de Jehová ¿Qué coño me está pasando? Esto es un hechizo chamán Champán para celebrar lo que todo me va a faltar Y no se puede paliar, nunca he probado el caviar Tasto lo poco que tengo en la traga, perras del bar No me sostengo, entre voces de instructumba dicen No hay ropa en el cajón y agua caliente en la brucha Toda la vida pa' currar y quieres que me ablande No puedes arrancarme el corazón porque no tengo Aquí los jefes chupan sangre como Dracula Contento y deprimido sonrío llorando Champán para celebrar lo que todo me va a faltar Soy demasiado real para tu mundo tan perfecto